¡Señoras y señores! ¡Saltando, saltando! ¡Así, así, así! ¡Eso! Mayoya pipas, agallapipas, quisiera grabar tu retrato Mayoya pipas, agallapipas, quisiera grabar tu retrato Pero manaya, a ti le ha dicho, ¿por qué tienes otra dueña? Pero manaya, a ti le ha dicho, ¿por qué tienes otra dueña? ¡Ay, ya, tan cari, jaguachapi, paris, paris, palomita! ¡Ay, ya, tan cari, jaguachapi, paris, paris, palomita! ¡Pitam, ay, tam, es, jaguachapi! ¡Mana, nyukata, jaguanyahuaspa! ¡Pitam, ay, tam, es, jaguachapi! ¡Mana, nyukata, jaguanyahuaspa! Sí, 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 y vamos ahí Mis amigos de Ayacucho Y esa herpita Edgar Junior Y esa guitarrita Percy Canapa Así, 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 así ¡Qué bonito! Y todas las chicas solteritas ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¿Qué será la vida? Papos de la tierra ¿Qué será la vida? Papos de la tierra La vida es corta ¿Cómo nos importa? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!